Cada 8 de septiembre Yo me cuelgo mi medalla La llevo sobre mi pecho Cargadita de esperanza Cada 8 de septiembre Yo me pongo mi pañuelo El que me coció mi madre Con hilo de buen loreño Y es que yo No, 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 no No me puedo aguantar No me puedo aguantar Y yo me iré Cantando para tu hermita Pa' darte viva y volvente a ver Soñando que me sonríe Bajo tu anda te llevaré Y rezaré Y lloraré Bendita fe Que me atrapa cada día Sintiéndote se te frilla Cada 8 de septiembre Porque estaré Cada 8 de septiembre Subo las escaleras Que me llevan hasta el cielo De tu hermita y tu belleza Cada 8 de septiembre Yo escucho un Santa María Que enrea mi sentimiento Con lágrima y alegría Y es que yo No, 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 no No me puedo aguantar No me puedo aguantar Y yo me iré Cantando para tu hermita Pa' darte viva y volvente a ver Soñando que me sonríe Bajo tu anda te llevaré Y rezaré Y lloraré Bendita fe Que me atrapa cada día Sintiéndote se te frilla Cada 8 de septiembre Porque estaré Cada 8 de septiembre Porque estaré Cada 8 de septiembre Porque estaré